Seguimos compartiendo actividades de verano, en este caso en Concordia. Retomemos el contacto con Victoria Ferla. Hay un recreativo en una parroquia. Vicky, contanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Retomamos contacto desde el recreativo de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en la Casa de Maús del barrio Carretera de la Cruz. Allí los chicos ya están calentando para ingresar a la pileta. Vamos a conversar un poco para ver de qué se trata esta propuesta que ha empezado hace muy poquito. ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Este año comenzamos el 26 de diciembre y el recreativo este es una iniciativa de la parroquia que surgió con el padre Andrés y ya tiene 14 años de funcionamiento. Es impresionante la cantidad de chicos que son. Yo quise contar así más o menos, pero ¿cuántos aproximadamente vienen? Hasta el viernes había 128 y hoy se sumaron más, así que 140, 150 aproximadamente hoy hay. ¿Hasta cuántos, hasta qué número, digamos, se permite que la familia sigan inscribiendo a sus hijos? Y mirá, con los que vinieron hoy, creo que ya estaríamos cerrando el cupo con los chicos que ya llegaron hoy. Así que todavía tengo que contarlos porque recién empezamos, pero creería que ya no hay más lugar. Recién estábamos viendo, ¿no? Nosotros llegamos y estaban desayunando. ¿Eso lo hacen todos los días o hoy fue una vez especial? Los chicos vienen a las 9 de la mañana, desayunamos todos juntos hasta las 9 y cuarto. Después vienen las actividades deportivas y recreativas. Tenemos pileta, todos pasan por la pileta y al mediodía almorzamos también. Ah, bien. Súper completo lo que sería el recreativo, entonces. Exactamente. Tenemos desayuno, después están media mañana, municipalidad manda facturas y después el almuerzo al mediodía. ¿Es libre y gratuito el ingreso al recreativo? Sí, es libre y gratuito para los chicos y contamos con el apoyo de municipalidad y dirección departamental de escuelas que nos brindan los profes. Preguntarte, ¿no? ¿Qué significa para todos estos chicos que se abra todos los años este recreativo? Y hay distintos tipos de intereses con respecto a los chicos. Hay muchos que vienen a comer y hay muchos que vienen porque hay pileta y es la oportunidad que tienen de disfrutar de una pileta. Y hay muchos que vienen porque están con sus pares y se divierten jugando durante la mañana. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Vamos a dirigirnos entonces a la zona de la pileta que es lo que más les interesa a los chicos generalmente. Compartir con ellos la primer zambullida de este 3-0 aquí en el barro Carretera de la Cruz. Ya les contábamos un recreativo que depende de la parroquia de aquí, de este lugar. Así que muy importante para todos estos chicos. ¿Cómo andás? Hola, bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Primer año que venís? Sí. Mi primer día también. Ah, bueno. ¿Y hasta ahora qué te pareció? Lindo. Ahora estoy esperando para jugar a la peleta nomás. Bien. ¿Vos cómo andás? Bien. ¿Cómo te llamás? Ese. ¿Venís todos los años o ahora viniste por primera vez? Ya vine. Bueno, tenemos dos que vinieron por primera vez entonces, con ganas de... ¿Qué es lo que más te gusta de todo lo que vas a hacer? Ahí hace que te digo todo. Cualquier cosa. ¿Sí? ¿Te querés meter a la pile ahora? Sí. ¿Y venís solito o venís con tus hermanitos, amigos? Con tu hermano. ¿Sí? Con mi hermano. ¿Vos cuántos años tenés? Doce. ¿Y tu hermana? Cinco. Bueno, ¿querés mandar algún saludo a alguien? No. ¿No? Bueno, vaya. Si quieren meter a la pileta nada más, acá los vemos. Algunos ya están disfrutando una mañana espectacular, unas ganas de meterme a la pileta con ellos tengo. Así que allá están los que ya se pegaron el primer chapuzón. Les voy a preguntar si está fría el agua o está linda. ¿Está fría el agua? No. ¿Te animás a tirarte? Sí. A ver, vamos a ver cómo se tira porque dice... Ah, vos están esperando el permiso del profe, está bien. ¿Está linda el agua? Sí. ¿Cómo te llamás vos? Facundo. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a compartir acá, al recreativo? ¿La comida? No, se ríen, pero sí, la comida también es un factor fundamental. ¿Te vas a tirar? Allá se quiere tirar uno de los chicos a ver si el profe les da permiso. Vamos a ver, porque se están organizando. ¿Se puede tirar? Se puede, se puede tirar. Ahí lo vamos a mostrar tirando cintas. Ahora yo los ordeno y que se tiren. Porque vamos a empezar a trabajar ahora un poquito con patada. Ya está, ya ha habilitado. Así que van a estar trabajando un poquito la técnica. Aprenden a nadar por lo que ven. Exactamente. Sí, sí, ellos están aprendiendo a nadar. Van de a poquito, recién arrancamos, así que de a poquito van agarrando la técnica. Generalmente... Ay, lo perdimos, justo, ya están nadando, ya están en actividad. Fíjate lo que era el momento del desayuno. Antes de comenzar a disfrutar de la pileta, primero una leche, algunas facturitas, algo rico. ¿Vas a la colonia, Eva? Yo iba a la colonia del Club Atlético Talleres. ¿Y te daban merienda y eso o no? No, ya iba... Ya ibas comida. Y llevábamos algo para compartir. Claro. Algo para compartir. Siempre se lleva a la colonia, siempre llevas algo para... Siempre, siempre.